Fue a causa de un vehículo, de un auto, un vento precisamente. ¿Un vento qué vendría a ser? Un vento es un volvaje. Sí, sí, volvaje. Que se dirige por ruta 11, altura por redón, sentido descendente, en vista un equino. Ruta 11, por redón quiere decir que es el tramo que es doble mano. Claro. Y va por la ruta 11 el vehículo. Exactamente, en sentido descendente. Descendente que será de sur a norte. Acá me están hablando de un hombre que es el conductor y la compañía antes que son oriundos de Palomar, los que colisionaron contra el equino. Provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, ahí tenemos... Ambos los sacaron del vehículo de bomberos con vida. Ahí tenemos imágenes en nuestro canal de YouTube, en este instante, estamos en vivo, y tenemos imágenes de los vehículos. Esto fue anoche, aproximadamente a qué hora, si tenés el dato, estamos hablando siempre de la ruta 11, quiere decir que ha sido esto cerca de Poirredón, me dicen acá, pero sobre la ruta. En ese tramo de ruta que el presidente de la nación anunció que las obras se iban a hacer, que tienen que ver con unir a Mar de Jó y Mar del Plata, todo por doble vía, Esto, claramente, no es un accidente que sea ajeno a nuestro conocimiento en el año. Son muchos los accidentes que se provocan en el año por animales sueltos.